¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo vídeo, sí, estamos en un nuevo vídeo Y como veis, todo ha cambiado, antes de nada quiero 400 licasos para más vídeos porque se vienen cosas muy interesantes al canal Que no sabéis todavía porque no lo he dicho y de momento me voy a guardar la sorpresa para mí Vale, como veis se ve, o sea, está todo cambiado exactamente, o sea, he cambiado por completo la habitación en la que antes estaba Y bueno, como veis todavía hay un montón de cosas, ahí está mi cama y todavía tengo un montón de cosas, ¿vale? Como veis, medianamente está todo arreglado, primeramente decir, pedir perdón porque ayer no tuviste ninguno de los tres vídeos Porque hasta ahora mismo, hasta ahora mismo en el que estoy grabando esto, que son las 2 y media del domingo de la mañana No hemos tenido ni internet, ni línea de teléfono, ni línea de móvil, o sea, el wifi, o sea, el wifi obviamente no tenía porque no me funcionaba el internet Pero el móvil, ¿vale? O sea, la cobertura no tenía y a veces aparecía, a veces no, incluso para poner un tuit lo dejaba subido, ¿vale? O sea, mientras se carga, cuando no tiene internet se va cargando y luego se va poniendo solo, ¿vale? Bien, pues no he tenido internet durante este tiempo y ahora he vuelto, me ha vuelto el internet, he dicho, tengo que grabar esto a 2p Ojalá, espero tener los tres vídeos de hoy por lo menos, siento ayer lo de ayer, o sea, no es culpa mía, o sea, no ha sido por culpa mía ni porque yo quisiese Pero bueno, eso, entre comillas, está arreglado, eso espero, o sea, no es de mí, depende de las líneas telefónicas, depende de lo que sea Pero no depende de mí, por lo tanto quiero hacer este vídeo, ¿vale? Para deciros que bueno, pues ya estoy de vuelta, o sea, todo esto ha cambiado O sea, toda la habitación, tengo otra mesa por aquí, quiero intentar hacer una cosa, quiero que si llegamos a 400 likes en este vídeo, ¿vale? Subiré mi primer setup, ¿vale? De mi habitación en la que grabo, o sea, bueno, mi habitación en general, que es esta, ¿no? Con mi cama donde duermo y todo, ¿vale? Esta es mi habitación y si llegamos a 400 likes haré un setup de mi set de grabación y todo Porque nunca lo he hecho, sinceramente no tengo grandes cosas, o sea, no tengo colecciones de fichas y de cosas de gamers y cosas así Porque realmente no me gusta, pero no algo que coleccione, ¿no? No tengo dinero para ponerme a coleccionar cosas Tengo mis otras colecciones de otro tipo, tengo colecciones de gorra, de mechero, de clippers, o sea, mechero clippers Tengo botellitas de alcohol pequeñitas y, bueno, lo dicho, si llegamos a 400 likes en este vídeo, haré un vídeo setup de mi habitación En el que os enseño mi PC, donde grabo, mi periférico que tengo para jugar, para todo Y todas las tonterías que yo tengo, que son muchas, ¿vale? Hasta ahí bien Segundo, como veis, el micro se mueve muchísimo, ¿vale? Y es porque, bueno, como veis aquí hay una pared, o sea, justo aquí pegado hay una pared Y el pie de micro de mi micro está roto, o sea, bueno, roto El pobrecito tiene ya, estamos en 2016, yo tengo 21 años Tiene 8 años por ahí, incluso yo diría que 9 años tiene el pie de micro y el antipop, ¿vale? El antipop también está roto por aquí, no sé si se verá, pero tiro un ojerito Y, bueno, está roto Y, bueno, tengo que cambiarlo Y, bueno, también, como veis, pues tengo algunos problemas con el micro Espero que esto se esté grabando bien, porque estoy probando Al estar en otras zonas, estoy probando con otras calidades de mi tarjeta y demás A ver si consigo hacer que se escuche mucho mejor y que todo vaya mucho mejor, ¿vale? No va a ser un vídeo muy largo, espero que... No va a ser un vídeo muy largo porque quiero subirlo rápido Para que no me dé ningún tipo de problema Y para que me dé tiempo, por lo menos, a preparar los otros dos vídeos Que tengo para hoy, o sea, que tengo que terminar para hoy Bien, lo dicho, o sea, todo ha cambiado Todo es nuevo, o sea, una habitación completamente nueva casi Y, bueno, o sea, me gusta hacer estas cosas para poder... No sé, como para que no sea muy monótono Siempre estaré en el sitio de grabar, en el sitio de todo Y me gusta hacer estas cosas Así que, nada, familia, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Ya lo sabéis, 400 licasos para un vídeo setup, ¿vale? Y, nada, se van a venir vlogs, se van a venir muchas cosas al canal Que espero que os gusten Y, nada, los vemos en la próxima ¡Chao, chao!